...y jubilados que hoy nos están acompañando en este acto. Y para comenzar, las palabras son de la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta. Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenido, Ministro de Economía, a su casa, ANSES. Estamos en el Salón Poshat del edificio central de ANSES y a nosotros nos gusta dar la bienvenida diciendo que somos el corazón del Estado Nacional. Porque ponemos mucho amor y mucho compromiso afectivo en lo que hacemos. Y además tenemos mucha empatía con ustedes, jubilados y jubiladas de la Argentina. Por eso, bienvenidos a todas y a todas. Gracias por estar acá. Sabés, Sergio, que muchos de los jubilados y jubiladas que están acá accedieron este mes por primera vez a su jubilación gracias al plan de pago de deuda previsional. Este mes de julio, 92.000 nuevos jubilados tiene el sistema previsional. Y quiere decir que hay un montón de familias que pueden tener la tranquilidad de tener un ingreso todos los meses. ¿Qué es eso? La jubilación. El ingreso mensual. Y la verdad es que hay que decirlo porque... Bueno, porque esta ley costó mucho. Vos lo sabés, Sergio. Hemos empujado mucho para poder tener esta ley. Algunos diputados y senadores no acompañaron la ley. No estaban de acuerdo en que tuviéramos una vez más una moratoria, como tuvimos en el 2004 en el gobierno de Néstor Kirchner, en el 2014 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y como tenemos ahora... Que es un plan de pago para que cada uno pueda pagar su deuda. Por eso es importante. Porque no es que nadie les regala una jubilación. Cada uno y cada una tiene la posibilidad de saldar su deuda con el Estado porque además creemos de verdad, nuestra fuerza política cree de verdad que se merecen estar jubilados porque trabajaron toda la vida. Si trabajaron toda la vida, tienen que tener acceso a una jubilación y el Estado debe garantizar un plan de pago para que puedan tener esa jubilación. Por eso que sean 92.000 jubilados nuevos nos enorgullece. Hemos trabajado mucho para poder iniciar más jubilaciones del promedio. Hemos trabajado los sábados, también hemos abierto nuestras oficinas los sábados para poder atender a más y más jubilados. 215.000 jubilados ya iniciaron su jubilación con el plan de pago de deuda previsional. Así que les damos la bienvenida a quienes vienen por primera vez ANSES porque son recientemente jubilados y jubiladas. Queremos contarles que tenemos una noticia para compartir. Queremos en esta tarde compartir con ustedes la decisión de generar un nuevo crédito, un nuevo crédito de ANSES, que es un crédito que tiene un monto de hasta 400.000 pesos para jubilados y pensionados. Esto quiere decir que quienes son jubilados y jubiladas van a poder acceder a un crédito, que es un crédito con una tasa de interés muy bajita, la tasa de interés más baja de todo el mercado. Quiere decir que con solo el 29% de interés, los jubilados y jubiladas de la Argentina van a acceder a un crédito de hasta 400.000 pesos y los que tienen pensión no contributiva o tienen Puan, hasta 150.000 pesos. ¿Y por qué queremos compartir esta buena noticia con ustedes? Bueno, porque nosotros creemos que el crédito que toman los jubilados y las jubiladas de la Argentina lo toman para, por ejemplo, viajar. Algunos viajan a Mar del Plata, quiero decirte, y vienen a la ciudad más linda de la Argentina, nos hace bien. Y lo toman para viajar y todos sabemos, el turismo genera trabajo. Entonces ese trabajo obviamente vuelve como forma de recaudación a este organismo y eso qué hace, que aumenten las jubilaciones. Así que el jubilado que toma un crédito para comprar un electrodoméstico, para conocer algún lugar de la Argentina o para arreglar la casa, es un jubilado que está apostando al trabajo, pero también generando económicamente más ingresos al organismo, que eso hace que aumenten las jubilaciones. Por eso, este esfuerzo de aumentar el crédito, de lanzar un nuevo crédito, tiene que ver con que nosotros pensamos que tenemos que ir todos los días un poquito mejor. Empujar la economía es que le vaya mejor al jubilado, al trabajador y a la Argentina. Nosotros creemos que de eso se trata, por eso cada tres meses, con el aumento de la fórmula de movilidad, a veces vemos si es suficiente o no y acompañamos con un bono. Ustedes saben, en agosto, el bono para los jubilados de la mínima es de 20.000 pesos. Así que seguimos apostando a la idea de que mientras más dinero circulando, mientras más jubilaciones, más salarios, mientras más créditos, mejor funciona la Argentina, mejor funciona la economía y mejores son las jubilaciones. Así que esta noticia que estamos compartiendo hoy con ustedes, queremos que además, sabemos que muchos de ustedes participan de centros de jubilados, de agrupaciones, la compartan con el resto de sus compañeros y compañeras. Y además, que sepan que si es necesario, porque este crédito se accede presencialmente con un turno, vamos a...